¿Qué es la palabra la diputada de Onda? Hola, muy breve, porque ya habló Maraceli y la verdad es que habló en nombre de todos y todas nosotras. De la situación política, del marco político general, han hablado, intervenido otros diputados y diputadas. Yo solo quiero agregar que ha sido usted, señor Presidente, un hombre que ha estado a la altura de una situación política que a muchos y a muchas les costó, nos cuesta a veces estar a la altura, que es presidir esta Cámara en medio de una revolución en la Argentina que es la marea feminista. No le voy a dar... Lo que quiero decir es que entre la ley de paridad y la media sanción que tuvimos de interrupción voluntaria del embarazo, usted para muchas de nosotras va a pasar a la historia como el presidente de la Cámara de Diputados más deconstruido. No sé si feminista, pero el más deconstruido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora diputada.